Creo que te pertenezco Y siento que me desvanezco Arrodillado estoy Frente al peso de tu humor Arrepentido estoy Bajo la inseguridad Me perdonarías así Tocarías mi reflejo Me perdonarías así Tocarías mi reflejo Creo que te pertenezco Y siento que me desvanezco Arrodillado estoy Frente al peso de tu humor Arrepentido estoy Bajo la inseguridad Me perdonarías así Tocarías mi reflejo 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 Tocarías mi reflejo Tocarías mi reflejo Tocarías mi reflejo ¡Gracias!